Son 1.100 cámaras que van a ser colocadas en su mayoría Torreón y Saltillo, pero vamos a incluir Piedras Negras, Acuña, Monclova y muy probablemente con 80 cámaras Sabinas. La inversión será alrededor de los 600 millones de pesos que incluye la remodelación de los 4C4 del Estado. En mis dos viajes a China, en las dos, estuve con una de las empresas más competitivas a nivel mundial de videovigilancia, pero no solo eso, con un software que identifica rostros, que va sumando día con día, con cámaras incluso que se pueden sumar de los comercios y las propias que adquirió el ayuntamiento. Todas las cámaras tendrán un software especial que habrá una recopilación de rostros, pero también de placas vehiculares y que eso implica que al paso de los años Coahuila tenga un banco de datos donde cuando sucede algún incidente, con el puro rostro podemos identificar cuántas veces ha pasado esa persona por algún lado, cuántas veces y en qué vehículo lo ha hecho. Y también tiene el software como novedad, puede sacando de acuerdo a la consulta de algún vehículo que se requiera, entre modelos y colores que han pasado en un solo día por el mismo lado. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Gracias. 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 Gracias.